Posiblemente igual a un momento, igual a un momento, pero bueno, ahora en la chuta, chile, catat, cahuac, y no el predicador, que chare, señor, chiatas, le chac, chile, hermanos, amén. Dios que no me desea nuestro hermano Rosendo, a toda la comunidad, a la comunidad local, hermanos, chiquán, pelea, cabalaca, hermanos, miembro de esta comunidad, qué bonito, aquí los invitados, a la comunidad que competí en otras comunidades, fuétenle aplausos a la comunidad que está de fiesta, y en especial a Jesús sacramentado, que hace dos años, un linaje en este lugar. Y nuevamente, Jesús, nuestro hermano Rosendo, yo creo que la comunidad local realmente es una comunidad muy bendecida, muy dichosa, porque es un hombre, hermano. Si nos gusta el pueblo local, nos gusta el pueblo local, para que nos guste la iglesia, o que es solo la, o que es todo. Es lo mismo, posiblemente, mientras también, hermano, amén. Así que, Eko Celestial, y también, pues, a través de producción de Agualam, te van a imaginar, un miembro de la comunidad agualam, un miembro, posiblemente, a Estados Unidos, a través de este medio de comunicación, esta actividad. Dios, no puede decir, hermanos, y también, pues, desea muchas felicitaciones. y a todos. Gracias, Gracias, y a todos. Gracias, y a todos. Gracias, y a todos. Gracias, y a todos. Gracias, Realmente, pues, yo creo que, desde pequeña, es muy bonito, y también, que voy a encantar al Señor, y realmente, muchas bendiciones a nuestra hermanita, que es, pues, que también, con la chacra, y a todos. Así que, Eko Celestial, le vamos a cantar al Señor con todo el corazón. Cuéntanos aplausos al Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gracias, Señor de los Señores. Señor de los Señores. Porque estás conmigo todos los días. Alguien cerca está de mí, Señor de los Señores. Alguien cerca está de mí, es mi salvador Jesús, Él me puede ayudar, Él me puede hoy, sanar, Él me puede liberar, oh, es mi salvador Jesús. Señor de los Señores. Señor de los Señores. Él me puede ober, llantamos a ti, Señor. Que el Señor me quiere sanar, yo lo creo. El que quiere hoy sanar El que quiere perdonar El que quiere hoy vender sin ti Es tu salvador Jesús Él conoce tu dolor Él conoce tu abdicción Que de tus cargas quieres llevar Es tu salvador Jesús Y dice que el Señor a su prisión Él quiere verte sin ti Él quiere prosperarte Ver al suelo Él quiere Él quiere Él quiere prosperarte Ver al suelo Y con esos metas Lo siento como soy yo Y en tu paz Ya son Sí, Señor Gracias, Señor Te alabamos con todo el corazón Amén Amén Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Claro que sí, continuamos con más De la buena música en esta tarde Cuántos están contentos Un fuerte amén Amén Un fuerte aleluya A ver cómo está el ambiente Un fuerte grito de júbilo Claro que sí, nos estamos gozando Viene más música Somos la eco celestial Y llevando swing Y con eso saludamos también A la mujer más hermosa Y aceptada María María Y te cantamos a ti, Madre Santa Madre de la Iglesia Católica De la Iglesia Católica De la Iglesia Católica Y mi alma vacía Dos días de llena Y pensé para mí Y pensé para ti Me podré en tus manos Y tú, Madre de la Iglesia Católica La música de Dios De la Iglesia Católica De la Iglesia Católica Y tu María Y tú, Madre de la Iglesia Católica Y tú, Madre de la Iglesia Católica de mi alma, aleluya, amén, gracias Madre Santísima, porque tú dijiste sí a la palabra de Dios, y por fin te vino la salvación en este mundo, queriste a tu Hijo Jesús, gracias María compañía, María compañía, tú mi camino, yo solo no puedo, ayúdame a dar y pensé para mí, pensé para ti, me pondré en tus manos, tus manos se van a ver, me dejaré en tu y tú María, y tú, hace música de Dios, y tú María, y tú, animando las fuerzas de mi alma y tú, María, y tú, hace música de Dios, y tú, María, y tú, animando las fuerzas de mi alma Aleluya, amén Bendiciones a la audiencia de producción Agualá, en los Estados Unidos, muchas bendiciones, y tú, muchas bendiciones Oyerón, que mucho más, que me cantamos, ya la vamos a gente triste, y él se llama Jesús, me deseando a Jesús, me gusta a ti María, que ganamos y que veneramos con todo el corazón el cuerpo Es traducción blupper, en vivo, desde fuertecita, hasta Estados Unidos ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está María? ¿Y con Jesús y María? Todo es alegría, ¿verdad? En la comunidad de San Pablo, a ver dónde está Jujicó, mis hermanos de la comunidad de San Pablo Hay fuertes aplausos al Rey de Reyes Y Señor de los Señores, amén Y aquí, se ve que a mí que se va a celebrar Esta gran fiesta, por motivo de los Dos años de aniversario de Jesús Sacramentado, que es presente en esta comunidad ¿Verdad? Yo sé que hay muchos Milagros, no, Cristo Jesús La audiencia que quieran testificar seguramente Y pero, el tiempo no nos da Pero, nuestra fe dice Que Cristo Jesús es un Dios Todopoderoso, amén Y sé de que Amén Testigos somos del poder de nuestro Señor Jesucristo Vamos a seguir cantando Glorificando el Santo Nobre del Señor En esta tarde Tarde de fiesta, por supuesto Amén, y sé de que seguimos Con todo el corazón Burcuardo Amén, y es su salvador Señor Y algo que torre a meus fil nuestros Y la cruz del Carvalho Por nuestros cercanos Húroam 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 Fuente, cordero, que bajaste del cielo Al morir en la cruz para darnos la luz Y la fiesta tu adiós Derriste tu sangre y madurada Por la cual mi hija va a morir en la cruz La borraste, señor Fuente, cordero, que bajaste del cielo Al morir en la cruz para darnos la luz Y también salvar a Dios Oh, llegué a la voz de Dios Oh, todo mi corazón Perdiste tu sangre y madurada Por la cual mi manda a morir en la cruz La borraste, señor Y gracias a ti, señor Jesús Que por tus pecados Nunca dijiste no Fuiste el crado de la cruz Nos salvaste, nos amas Y nos sigues amando Gracias Cordero, me diste vida Sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz Que reina mi corazón Cordero, me diste vida Sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz Que reina mi corazón Cordero, me diste vida Sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz Que reina mi corazón Tú me sanaste Tordero me diste vida, sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz, que reina mi corazón Tordero me diste vida, sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz, que reina mi corazón Tordero me diste vida, sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz, que reina mi corazón Tordero me diste vida, sanaste a mi corazón Que tú me diste la paz, que reina mi corazón Tú me sanaste Santo eres tu Señor Gracias te doy Señor Tordero me diste la paz, que reina mi corazón Para que y sobre todo eso Yo creo que el camino salvo Mis hermanos, amén Así que Dios cano para decir Estos son los cantos, cano para el rey de reyes Y señores de los señores, con todo el corazón Tiempo con nuestras hermanas Y que nos dirigir a la actividad Yo creo que también, desde ya, pues la invitación Para que una vez más Comancan cerrar con broche de oro Esta gran actividad en horas de la noche Yo creo que pago en la mamá Porque ahora el olícico temán Mis hermanos, amén Así que, tiempo con nuestras hermanas En la coordinación, amén